¡Eso, esas son cosas de mujer! ¡Déjame, no estás así! Ya estoy listo para ir a trabajar de nuevo, mi amor. ¿Sabes? Me gusta pasar tiempo contigo. A mí también. Y quería proponerte si quieres venir a vivir conmigo. ¿Lo dices en serio? Sí, mi amor. Sí, sí, es más, ahorita voy a mi casa y vengo en la tarde con mis cosas, ¿te parece? Sí, claro, después del trabajo y ya yo te ayudo también. ¡Sí, gracias! Voy a llevar este... ¡Hola, Karol! Sí, si eres tú. ¡Hola, Tali! ¿Cómo estás? ¿Qué más? Estoy muy emocionada, te tengo que decir algo. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué haces por aquí? Voy a ser tu vecina. Es que ya me voy a ir a vivir con Carlos. ¡Qué chévere! O sea, vivir con tu pareja es súper lindo. O sea, en lo personal, mi experiencia ha sido bastante, bastante bonita. ¿En serio? Entonces ya vamos a ser vecina. ¡Qué lindo! ¡Sí! Me voy igual, estaba solo viendo los precios para ir a hacer como... ¡Ah, ya! ¡Ya, chao! ¡Chao! ¡Cuídate! ¿Y qué tal te fue a ti en el trabajo, amor? Muy bien, ¿y a ti alguna novedad? Sí, me fue también muy bien en el trabajo. Yo te cuento que le encontré a una amiga en la tienda y me cuenta que se va a pasar a vivir acá. ¿No tienes hambre? ¿Te cociné algo? Sí, sí, amor. Cocinemos los dos, ¿ya? Ya saco las ollas para el arroz y tú los demás para hacer la cama. Ya, ya saco. Llegó tu macho. ¡Ay, hombre, llegaste! ¡Hola! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo hasta ahorita? Estaba duermiéndome, es que tenía hambre. ¿Y la comida? ¿Por qué? ¿No está lista todavía? No hay nada para cocinar y esperé que tú me ayuses. No, ¿cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? ¿Por qué no cocinas rápido? Esas son cosas de mujeres, no me molestes a mí. Espérame, me estás lastimando. No, ya te he dicho, esas son cosas de mujeres. Espérame, me estás lastimando. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí lavando ropa. Oye, ¿qué te pasó aquí? Ah, no, olvídalo. Es que me había golpeado ayer en la cajonera. Estaba abriendo así de una y se me golpeó. Pero ya me depasaría. ¿Estás segura? Sí. ¿No te pegaron? No, ¿qué me va a pegar? Si mi novio me quiere muchísimo. ¿Y tú? Vine a poner ahorita agua a la planta y ya pues estábamos acabando de almorzar. Sí comieron, ya uno como, ¿verdad? Desde ayer todavía estoy así. ¿En serio? Ajá, pero ya. ¿Por qué no has comido nada? Hoy me debe traer compras ya, Carlos, ya me debe traerlo. Cualquier cosa que necesites no dudes en avisarme. Muchas gracias. Espero que se te cure esto porque... Sí, ya me ha de pasar ya. Trato de no golpearte. Y tú ya. Chao. Chao. Creo que sí se dio cuenta, mi amiga. A mí se me hace que el novio le está pegando. Mira, amor, ya traje cachitos para ver la película. Ay, sí, amor, porque está súper buena. Y qué frío. Sí. Toma, amor. Gracias. Oye, te cuento que me quedé pensando porque la vecina nueva es mi amiga. Yo ya la conocía desde antes y le vi con el cachete así rojo, o sea, estaba golpeada. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, me golpeé, pero se quedó así como que, no sé, como que me estaba mintiendo. Entonces, la verdad, sí me quedé preocupada. Chuta, estarás al pendiente, pues, sobre tu amiga. Sí, porque la verdad yo creo que él se está haciendo algo. Tú nunca me harías nada así, ¿verdad? No, yo nunca te haría eso. A mi amor ya llegaste. Hola. ¿Qué te pasa? Espérate, ¿qué te pasa? Otra vez vienes borracho. ¿Cuál es el problema? Estoy cansada, mira, oídame ropa, arreglé el cuarto, incluso cocina, aunque sea, pidiéndoles a las vecinas, porque tú no manejaste ni siquiera dinero. Eso es lo que tienes que hacer tú como mujer. Pero yo no te conocí así. ¿Por qué tengo que darte explicaciones? ¿Por qué me estás molestando? Siempre. ¿Qué serían esos gritos? Voy a ver. ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Amiga. Carlos. Te dejó, me pasó súper mal. ¿Por qué no te lo habías dicho antes? Por miedo, porque pensé que esto, o sea, me merecía esto y todo, y no sé, creo que ni yo mismo me quiero. Tienes que dejarle, tienes que dejarle, ya no puedes seguir con él, tienes que respetarte, mira cómo te dejó. Tienes que salir de esta casa, ya no puedes seguir viviendo aquí con él, te va a terminar matando. Tranquila amiga, recojamos tus cosas y vámonos, tú ya no puedes seguir aquí. El amor no se demuestra a golpes, no tomes decisiones apresuradas, ámate, valórate y respétate, que puede llegar a ser demasiado tarde.